Buenas noches, comenzamos el noticiero con la última decisión de la administración Trump en su lucha contra la inmigración de indocumentados. Esta tarde se anunció que 1.600 detenidos que están en poder del servicio de inmigración serán trasladados a prisiones federales. Funcionarios de un sindicato de empleados de las cárceles dijeron que el tiempo que tienen para prepararse es muy poco. Vamos con Lourdes del Río y lo último sobre esta decisión. Adelante Lourdes. Muchas gracias, Ilia. Según ICE, serán cinco prisiones federales las que albergarán temporalmente a inmigrantes que están esperando audiencia ante jueces de inmigración. La prisión de Victorville en California, por ejemplo, anunció que está movilizando a 500 prisioneros para poder dar albergue a por lo menos mil de estos detenidos. La declaración oficial de ICE dice así. ICE está colaborando con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Oficina de Prisiones, operadores de centros privados de detención y agencias de gobierno locales para lograr acceso a más de 1.600 camas adicionales con la intención de que sea una medida temporal hasta que ICE pueda obtener contratos adicionales a largo plazo para nuevos centros de detención o hasta que merme el auge en los cruces fronterizos ilegales. Además de California, los centros afectados están ubicados en Washington, Texas, Oregon y Phoenix. Este es el primer uso a gran escala de prisiones federales para detener a inmigrantes, algunos incluso en espera de asilo, desde que el presidente comenzó su cruzada contra la inmigración indocumentada.